Hola, mi nombre es Regina Tinajera Ayala, soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura de restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Mostografía en CRIM. Durante mi primer semestre me tocó investigar la pieza denominada prensa para costura con afiletero en el laboratorio introductorio a la restauración. Nuestro trabajo como estudiantes de primer semestre es básicamente investigar la pieza, recrear un poco como esta biografía cultural del objeto, que es básicamente investigar sus materiales, su técnica de manufactura, la sociedad que lo rodeó, quién lo usó, cómo se usó, el contexto histórico en general y cómo llegó al castillo de Chapultepec. Además de esto, tuvimos un acercamiento al deterioro y las alteraciones que ha tenido el objeto a lo largo del tiempo. Primero que nada, la pieza se llama prensa para costura con afiletero, es un objeto del siglo XIX y pertenece a la colección Ramón Alcázar de Museo Nacional de Historia, Castillo Chocultepec. La herramienta es una herramienta hecha en marfil tallada con motivos chinescos y en la parte superior tiene un alfiletero que es envuelto por una tela de damasco. Se puede confundir muy fácil por hueso, por la simple vista del color y la dureza del material. Sin embargo, se sabe que es marfil específicamente porque los marfiles tienen esas líneas características que se denominan líneas de Schroeger y además de esto existe una clasificación de marfiles a partir de la dentina. Entonces, lo que ubicamos en esta pieza como la dentina es muy similar a la dentina de marfil de morza. Esta información falta estudiarse y falta profundizarse, sin embargo, es un acercamiento muy probable. De acuerdo a la historia del objeto y el contexto histórico, durante la revolución industrial hubo muchos cambios en las herramientas de costura y la accesibilidad de los materiales. Si bien siempre han existido alfileteros que comúnmente eran cojines, solo tela, no estaban montados en ninguna herramienta o base más sólida, pero con la revolución industrial se vuelven más accesibles los alfileteros y los alfileres y entonces se empiezan a hacer estos alfileres montados un poco más sofisticados, que son montados en bases de madera, de marfil, de hueso, de metales y con figurillas. Entonces había como alfileteros sobre una figurilla de un zapato, de un mueble, de un escritorio. Había una gran diversidad de diseños. Dentro de estos diseños una vertiente era juntar herramientas de costura. Se podía encontrar alfileteros en cajas de costura, alfileteros en prensas de costura y bueno, en general se empezaban a juntar las herramientas. También hay prensas de costura que en la parte superior tiene una bombilla para guardar el hilo. ¿Para qué se usaban estas prensas o por qué justo es una conjunción de herramientas de costura? Bueno, la prensa también es denominada tercera mano porque ayuda a sostener la pieza de la manera que se quiere. Entonces, entre la mesa y la prensa se coloca la tela y facilita algunas costuras como los dobladillos, que justo son un doblez que se quiere seguir. Dentro de 1700 y 1900 existió una prensa muy popular que se denomina pájaro de costura en Estados Unidos e Inglaterra. Esta prensa es de metal, tiene un pájaro en la parte superior junto con el filetero y básicamente el pico del pájaro es el que sostiene toda la pieza. Fue tan popular esta pieza que en 1913 se publicó un libro llamado Libro de Costura de Mary Frances que habla sobre una niña que aprende a coser y la herramienta que la guía como en toda esta aventura y en su aprendizaje es el pájaro de costura por ser una herramienta de apoyo. ¿Por qué es importante este libro? Básicamente porque tiene registro a partir de ilustraciones de cómo se usaba la pieza y a nosotros por investigar los objetos nos sirven mucho estas ejemplificaciones. Bueno, finalmente ¿por qué no se produce más este objeto? Esto es básicamente justo a la evolución o a los cambios que ha habido en la costura. En 1850 con la invención y popularización de la máquina de costura empiezan a dejar de producirse estos objetos, sin embargo no es algo inmediato. En 1850 se hace la primera máquina de costura pero claramente no todo mundo tendrá acceso a ella. Después hasta 1980 que la marca de costura, Sinker, deja de producir estos pájaros de costura. Y bueno, muchas piezas que dan esta sofisticación de varias herramientas de costura empiezan a perder popularidad. De hecho, al final todo se encuentra en la máquina de costura. El equivalente a la prensa de la máquina de costura es el pie para sostener todo lo que estás cosiendo. Y bueno, ¿por qué nos interesa esto? ¿Por qué estamos investigando este objeto? ¿Y por qué resulta interesante? Pues justo el que ya no exista es un ejemplo de cómo han cambiado las cosas. Al final este es un ejemplar que lleva un poco más tiempo vivo que lo que lleva la máquina de costura. Y es interesante verlo y ver cómo han cambiado las cosas en esta labor. Ver cómo van cambiando la sofisticación de los materiales, de las herramientas, cómo esto ayuda a las personas en la costura. Y encontrar un ejemplar es un poco difícil porque al final hace dos siglos que ya no se producen. Entonces, bueno, me parece un acercamiento muy interesante y los invito a que den una vuelta en la exposición virtual y aprendan sobre el resto de las herramientas de costura. Gracias. Gracias.